En lo que se refiere a muertes violentas, tenemos seis eventos, de los cuales tres se han suscitado al interior del CDS de aquí de la ciudad de La Tacunga y tres en la parte externa. De igual forma, en lo que se refiere a personas reportadas como desaparecidas, hemos tenido hasta el momento 11 eventos, de los cuales nueve ya han sido encontradas las personas y dos estamos todavía trabajando en las investigaciones. En lo que va de este año, con referencia al año anterior, tenemos tres eventos que han aumentado. Hasta este corte, el año anterior estábamos con tres eventos, ahorita estamos con seis. De igual forma, los casos, sobre todo los casos de los años anteriores, nosotros continuamos trabajando. Vale recalcar que el año anterior quedamos con 13 casos de personas desaparecidas en investigación, de los cuales cuatro ya han sido resueltos en este año. Al momento estamos con nueve casos pendientes de años anteriores, más los dos de este año. Todos estos casos se continúa realizando las respectivas investigaciones, aparte tenemos casos de años anteriores, los cuales de igual forma los agentes que están delegados a cada uno de estos casos continúan realizando las diferentes actividades bajo la dirección de fiscalía. En base a los casos suscitados al interior, realizamos las respectivas investigaciones en torno a los eventos en sí. es decir, identificar a los posibles causantes de los diferentes hechos de muerte suscitados al interior.